La treinta y tres Señoras y señores, me voy a presentar A la orquesta que les va a tocar Venimos de Colombia, de la capital Y solo queremos ponerlos a gozar, oye La treinta y tres Le está tocando Todo el mundo tiene que estar vacilando Si alguien me pregunta a mi por qué Óyelo bien, escúchalo Que esta es Oye Gonzalo, con la treinta y tres 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 Oye Gonzalo, con la treinta y tres